13 años de impunidad demuestran que luchar vale la pena. Hace pocos meses conseguimos el fin de los sobresedimientos. Y hoy a la justicia neuquina le corresponde investigar en serio. Exigimos cárcel a Sovich y a todos los responsables políticos. Y una vez más decimos Carlos Fuente Alba presente, ahora y siempre. ¡Volgarla! ¡Colera, ¡Volgarla! ¡Colera, ¡Volgarla! ¡Colera, ¡Volgarla! ¡Ahora, ¡Volgarla! ¡Ahora, ¡Volgarla! ¡Ahora! ¡Ahora, ¡Volgarla! Comenzó con la estrella más lejana y sigue con el sol cada mañana.